¿Qué pasa con el informe agropecuario? La oferta se ubicó en 17.479 fardos, de los cuales se vendió el 95.6%. La mayoría de las categorías registraron subas y las lanas de 17, 17 micras y media, 19, 19 micras y media, 20, 21 micras registraron bajas. La lana de 21 micras disminuyó a 10 dólares con 38 y las lanas de 28 micras aumentaron a 3 dólares con 89, para tener una idea. El segundo día de ventas, el indicador aumentó para ubicarse en 11 dólares con 8 centavos por kilo de base limpia. El dólar australiano se fortaleció con respecto a la moneda norteamericana. La oferta fue en este caso de 15.851 fardos y se vendió el 94.1%. La mayoría de las categorías en el segundo día registraron subas que se ubican en un rango entre un 0.1%, las de 20 micras y un 1.6% las lanas de 16,5 micras. Las lanas de 19,5 micras y 26 micras registraron bajas. Las lanas de 21 micras aumentó a 10 dólares con 42 y las lanas de 28 micras se mantuvieron en 3 dólares con 89. Ahora va a continuar esta actividad la próxima semana con 44.406 fardos. Y hablando de lanas, el escritorio Moriondo y compañía concretó varias ventas de lanas por un total de 250.000 kilos. Se destaca un lote de 150.000 kilos de lana merino australiano en el eje de las 20 micras con certificado RWS con grifas verde y buen rendimiento al lavado. Se pagó 7 dólares el kilo de Bellón más 1 dólar el kilo de subproductos. También colocó lotes destacados de lana merino fino, producto de 3 zafras, un total de 13.000 kilos. 18 micras con 2, alto rendimiento al lavado. Se colocó a 10 dólares con 15 centavos el kilo de Bellón y un dólar el kilo de subproductos. Una lana de alta calidad. Estaba acondicionada también con grifas verde y contaba con certificado RWS. Además Moriondo negoció lanas de una zafra, un lote de 11.000 kilos. Lanas de 18 micras con 7, con certificación RWS, acondicionada con grifas verde y con certificado Italian Type además. Eso tiene que ver con el rizo de la lana. Se consiguió 10 dólares con 30 centavos por kilo de Bellón y un dólar el kilo de subproductos. Y en lo que tiene que ver con las haciendas gordas para frigorífico, el novillo gordo especial cotizó a 4 dólares con 4 centavos. En la reunión de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, se confirmó la tendencia del mercado, que copia semana a semana las pequeñas subas en las distintas categorías que son bajas o pocas, pero constantes. Y en ese sentido, el novillo gordo especial de exportación, tuvo una cotización promedio de 4 dólares con 4, subiendo 2 centavos en una semana. El diabasto se mantuvo en 4 dólares, se mantuvo firme, dicen los consignatarios. La vaca gorda corrió la misma suerte, quedó en 3 dólares con 84, mientras que la vaca y llena se registró un aumento y 3 dólares con 92. Para los ovinos, por su parte hay firmeza y mucha demanda por todas las categorías, está escaseando las distintas categorías de lanares gordos. El cordero pesado está cotizando en 3 dólares con 93 y puede haber algún centavo más, el capón 3 dólares con 83 y la oveja 3 dólares con 75. Todo esto es al kilo y a la carne. Y están culminando las actividades de entrega de vacunas contra la fibra astosa para los vacunos menores de 2 años en todo el país. Y aquí en nuestro departamento, el próximo lunes 28, en el horario de 9 a 13 horas, se van a estar entregando vacunas en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, conocida como hipódromo, y ahí ya estarían terminando las actividades para los servicios ganaderos. Servicios ganaderos, que ayer nos hicieron llegar esta información. Una resolución del director general de los servicios ganaderos, del doctor Diego de Freitas, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por supuesto, remitió una circular a la División Sanidad de Animal a través de las oficinas zonales y también regionales, para que autoricen a los ganaderos que pidan autorización justamente el pastoreo de animales en la vía pública. Debido a las últimas lluvias, la semana pasada, hubo lugares que quedaron negados realmente en distintas partes del país. También aquí en Salto se dio esa situación. Hubo algunos pedidos y por eso esta resolución. Se les permite por 60 días sacar los vacunas a pastar a la vía pública, a los que estén comprendidos en las sesionales segunda, tercera, sexta y novena del Departamento de Arrocha, y aquí en Salto a la décima y la décima quinta. En Artigas la sesional novena de policía, y en Río Negro la tercera, quinta, séptima, octava, novena y décima sesional policial. 60 días, para que puedan pastorear los animales en la vía pública. Hubo problemas con las pasturas, con algunas praderas y reservas corajeras, y por eso se atendió ese requerimiento. También le decimos que este sábado mañana, 26 de junio, se va a estar realizando la elección de autoridades de la Federación Rural. Se iba a hacer el Congreso también, pero se omitió, por todo este tema de la pandemia, se va a hacer simplemente la elección de autoridades, va a ser en forma virtual, totalmente virtual. Hay dos mujeres, ya le dijimos tiempo atrás, que están como candidatas para ser presidentes de la Federación Rural del Uruguay. Entre ellas está la salteña Mónica Silva, y de Rocha va Soledad Arrarte, que es actualmente la secretaria que tiene la Comisión Directiva de la Federación Rural. Las dos tienen visiones, quizás algunas matices, pero tienen otras propuestas muy diferentes a lo que es hoy la dinámica de la Federación Rural. Y este sábado mañana se va a estar definiendo cuál de las dos será la presidente de la Federación Rural para el próximo periodo. Hay adhesiones de distintas partes del país, tanto para las dos candidatas, hay gente de Salto, de otros departamentos, de Artigas, de Paisandú, de Rocha, de Maldonado, de Colonia, de Río Negro, de Durazno. En fin, la verdad que está bastante matizado todo el tema en cuanto a los representantes en las distintas listas. Y también les comentamos que este 30 de junio va a estar finalizando el registro de las pre-inscripciones de los cabañeros interesados en participar en la exposición del Prado, que se va a realizar en el mes de septiembre. Y se piensa que va a ser lo más normal posible, pero se va a exigir un certificado de haber sido vacunado con las dos dosis, o sea, una dosis sola, en el caso de alguna vacuna que es solamente una dosis, pero el certificado se va a exigir para poder participar en cualquiera de las actividades dentro del predio de la exposición del Prado, que organiza la Asociación Rural del Uruguay. Quizás lo mismo se va a exigir aquí en Salto, se está trabajando ya en Salto, va a ser el 30 de septiembre, primero y dos de octubre, va a ser la Expo Salto. Y no se abrió todavía la oficina, pero en cualquier momento comienza ya con la... Se está haciendo de todas maneras, en forma virtual y telefónicamente, algunos aspectos que tienen que ver con la organización de las dos exposiciones, la del Prado y la de Salto. En los próximos días estaremos brindándoles más informaciones con respecto a este tema. Hay un tema preocupante todavía. Hemos hablado en reiteradas oportunidades del ataque de perros dañinos a majadas, de lanares en distintas partes del país, muy castigado Artigas, muy castigado Salto, algo en Baisandú, también en Colonia, y en forma reiterada en algunos casos también. Pero ahora en Baisandú, cerca de Eucalitus, ahí sobre la ruta 26, kilómetros 100, se dio la particularidad de que cuatro novillos fueron muertos por caurías de perros dañinos. Cuatro novillos. Novillos que andaban arriba de los 300 kilos más o menos cada uno. Y quedaron tres o cuatro más mordidos, algunos bastante mordidos, por estos perros que no pudieron ser cazados por los propietarios del campo. Íbamos a hablar, teníamos previsto una entrevista con Carlos de María, que es el productor que fue afectado. Debió ser internado por un trámite médico que se le realizan todos los meses. De todas maneras, quería hablar con nosotros igual, quería hablar y le dijimos que no, que atendiera tranquilo en su salud. Y después hablaremos la próxima semana para comunicarle a ustedes lo que está pasando también con animales más grandes debido al accionar de estos perros dañinos. Un tema que al parecer está costando encontrarle solución. Seguiremos insistiendo con estos temas y algunos más. Nosotros le agradecemos a ustedes la atención que nos brindaron. Nos reencontramos a Dios mediante la próxima semana.